Mayek Unido se despidió del campeonato de transición de segunda división con un empate 2-2 frente a Colchagua, partido jugado en el Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela. Los mayequinos comenzaron en ventaja el primer tiempo con los tantos de José Torres a los 15 minutos y Edgar Melo a los 21 minutos del primer tiempo. Y en el segundo tiempo Colchagua logró equiparar las acciones a través de Giovanni Narváez a los 78 minutos del complemento y Felipe Escobar a los 85 minutos del complemento que decretó el empate 2-2. El partido hoy día reflejó todo lo que nos pasó en el campeonato. Yo creo que un equipo que siempre fue protagonista dentro del partido mismo, un equipo que siempre quiso atacar y quiso generar peligro. Marcamos dos goles, fuimos marcados tres más. Al final José Torres estuvo ahí dos, que generalmente no falla y que lo falló hoy día. Diego Nostroza tuvo uno por ahí también, Samudio al principio un tiro a media distancia. Es como la crónica de siempre, mucha llegada, dos goles y errores puntuales que significan el empate. A veces errores nuestros, a veces arbitrales, como el de hoy día. No sé, es como un poco el resumen de la temporada, que es de esas temporadas que tú sientes que mereciste más, que jugaste a más, que muchos te respetaron bastante, que hubo, hay rivales que, no soy el único que piensa, hay muchos técnicos hoy día, conversaba con el de Colchagua, la semana pasada con Osvaldo Rico Hurtado, en Santa Cruz, y todos piensan que me llego de un equipo que podría haber terminado mucho más arriba, por su forma de jugar, por su impronta, por su calidad de jugador y porque siempre propusimos algo. Un poco con esa angustia y esa sensación de que pudimos haber logrado más, que el quinto lugar es muy mezquino y que terminamos finalmente, a, qué sé yo, a cuatro puntos el segundo, a cinco puntos, y son cinco puntos que hoy día se nos fueron dos. Ahí tiene un ejemplo. Y así se nos fueron dos con San Antonio, y así se nos fueron dos con Naval, y si sigue sumando, y sumamos todos los puntos que se nos fueron, a lo mejor estaríamos esperando el partido con Melipi a esta altura. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo pasado ya está, ahora hay que pensar en lo que viene para la institución. Ojalá que Mayeco y Rogre solucionaran sus problemas. En lo que respecta a este grupo sentimos que logramos ser protagonistas del torneo. Lo fuimos, reposicionamos al equipo en la categoría, porque hoy día ya todos miran a Mayeco deportivamente con más respeto. Y no tan solo por la calidad de sus jugadores, sino también por su propuesta, que fue una propuesta ofensiva tanto en casa como afuera. Afuera fue notoria por los números, porque terminamos siendo el mejor visitante del torneo. También terminamos siendo el más goleador del torneo. Y esos son números que hasta hace unos minutos también terminamos con el goleador del torneo. Son irrefutables. Son irrefutables. Pero sí también son irrefutables que de local nosotros perdimos el torneo. Y eso es algo que tenemos que, una cruz que tenemos que llevar y que tenemos que aprender a saldar esa deuda si queremos que Mayeco algún día llegue a lo más grande del fútbol. Con este resultado, Colchagua culminó su participación en el torneo en el séptimo lugar con 27 unidades. Mismo puntaje que Mayeco unido, pero con la diferencia de gol de los angolinos, quedaron en el sexto puesto.